Apoyar el medio natural y las playas de Punta Hombría con una oferta gastronómica y deportiva será la apuesta del Ayuntamiento Costero en la edición 2019 de Fitur. En esta edición de Fitur, Punta Hombría va a mostrar sus potencialidades en materia de gastronomía y en materia deportiva. Presentaremos dos vídeos promocionales que reflejan esas riquezas puntaombrieñas, unidas al rico patrimonio natural y a las enormes posibilidades turísticas de nuestro municipio. El nombramiento de Punta Hombría en 2017 como municipio turístico, además de otros reconocimientos, son un espaldarazo muy positivo de cara al turismo en la localidad costera. Punta Hombría fue nombrada en 2017 municipio turístico de Andalucía, gracias a una oferta turística constante y atractiva y unos servicios públicos de calidad. A esto hay que unir que Punta Hombría es una ciudad accesible, segura, sostenible y medioambientalmente privilegiada, con recursos declarados de interés turístico o cultural y con distintivos y certificaciones de calidad de diversas índoles. La apuesta deportiva de Punta Hombría en Fitur pasa por la presentación de un magnífico lugar para la celebración de grandes competiciones deportivas, torneos multitudinarios y para otro tipo de concentraciones. Para el año 2019 la localidad organizará y acogerá alrededor de medio centenar de pruebas, algunas de máximo nivel y otras de fomento de la práctica deportiva en todas las edades. De estas pruebas destaca la Copa de Europa y el Campeonato Iberoamericano de Triatlón, que tendrá su salida en las aguas puntahombrieñas el 24 de marzo. Pero una semana antes Punta Hombría acogerá otra gran competición, el Campeonato de España de Dualón de Club y de Relevos Mixtos. En lo que se refiere a gastronomía, Punta Hombría resaltará la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, que cumplirá su 25ª edición el próximo mes de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!